Una carta que recibí en el día de hoy de Interpol, la Organización Internacional de Policía Criminal, referida a la causa del atentado a la AMIA. Dice así, Memorándum de Entendimiento entre la República Argentina y la República Islámica de Irán. Estimado Ministro Timerman, me dirijo a usted en referencia al reciente Memorándum de Entendimiento firmado entre la República Argentina y la República Islámica de Irán relativo a cuestiones vinculadas con el ataque terrorista contra la sede de la AMIA en Buenos Aires el 18 de julio de 1994. La Oficina de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Interpol manifiesta que dicho acuerdo no implica ningún tipo de cambio en el estatus de las notificaciones rojas publicadas en relación a los crímenes investigados en la causa AMIA. En este sentido, la Oficina de Asuntos Jurídicos considera que el referido acuerdo es un desarrollo positivo en el esclarecimiento de la causa. Quedamos a su entera disposición para prestar colaboración en el marco de la referida causa. Los saludo con la más distinguida consideración, Joel Solier, consejero jurídico. Y quiero repetir, por si alguno no estaba prestando atención, estos dos párrafos que creo que son trascendentales en el debate que se ha dado en la Argentina. La Oficina de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Interpol manifiesta que dicho acuerdo no implica ningún tipo de cambio en el estatus de las notificaciones rojas publicadas en relación a los crímenes investigados en la causa AMIA. Y más importante aún, en este sentido, la Oficina de Asuntos Jurídicos de Interpol considera que el referido acuerdo es un desarrollo positivo en el esclarecimiento de la causa. Como ustedes saben, durante el debate que se dio en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, la oposición, muchos de los legisladores cuya profesión original es la de abogados, cuestionaron que este acuerdo que nosotros habíamos firmado con la República Islámica de Irán era el camino para que caigan las circulares rojas y que nosotros habíamos acordado eso con la República Islámica de Irán. Recuerdo a varios, entre ellos algunos que se han dedicado al derecho y que han trascendido en su profesión de abogados, reiterar esto a pesar de que el gobierno argentino decía que la ley era muy clara al respecto. Y les pedí, se los pedí encarecidamente, que no agredan a los familiares instalando el terror entre ellos porque ya habían sufrido bastante. No hicieron caso y siguieron insistiendo. También líderes o dirigentes comunitarios dijeron que esto era un salto al vacío, que esto podía traer un tercer atentado, que esto terminaba con la causa. Y aquí tenemos la más importante organización dedicada a la persecución de criminales o de presuntos criminales, la Interpol, diciendo que este acuerdo que la Argentina firmó con la República Islámica es un desarrollo positivo en el esclarecimiento de la causa. Creo que con esto queda confirmado que el gobierno siempre trabaja por la justicia, por la memoria y por la verdad. Y que volvemos a reiterar el pedido que hicimos en varias oportunidades que algunos sectores de la oposición dejen de utilizar la causa AMIA para atacar al gobierno porque en el fondo están atacando a las víctimas del atentado. Muchas gracias. Gracias.